Santiago, Milagro Sala justamente fue presa por el acampe, causa de la cual finalmente varios días después fue escarcelada y en un proceso judicial totalmente sorprendente sigue presa ahora por otra causa. Resulta sorprendente. Tipos como Vudú, antes y después del 10 de diciembre, siguen circulando en este país. Chorros grandes de guantes blancos, con causas de lavado de dinero como Chicone. Y quiero decir algo, no es solo que él ha ido a la plaza para anotarse, muchachos, después hagan un acampe por mí cuando yo vaya en casa. Correcto. Creo que ha ido a anotarse en la lista. Oye, crees que va por ahí. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Hay que valorar los que lo recibieron en la plaza. Sí. Porque el kirchnerismo está cerrando fila a defender llave en mano todo el paquete. Y Vudú, además de todo lo que dijo Jonathan, además de lo que vos le agregaste de la causa Chicone, una enorme causa de lavado de dinero. ¿Qué es la causa Chicone? De lavado de dinero. Vudú hizo el canje número 2, que es el mayor robo, dándole con el bono, cupón PBI, el mayor negocio financiero del mundo. Es decir que la corrupción es un derivado de la orientación estratégica de un gobierno. Y yo quiero ver si con la justicia, después del 10 de diciembre, los tipos chorros como Vudú, como Jaime, como Esquiabes, y siguen firmando. Pero la justicia avanzó, a mí me gustaría poner esto sobre la mesa. Fue Kicillof el que dio la orden al ANSES de vender los bonos en dólares para deprimir el Blue. Y descapitalizando a los jubilados. Han suscripto deuda con la plata de los jubilados en vez de pagar los juicios de los jubilados. Ahora, yo quiero decir algo, estoy obligado por lo de Jonathan. Sí, señor, diga. Yo creo que la izquierda argentina, el Partido Obrero lo tiene muy claro, su futuro depende de quedar completamente despegado de esta bancarrota del kirchnerismo y del peronismo. No, pero el kirchnerismo se va a pegar a ustedes. No estoy diciendo que ustedes se pierdan. Lo quiero ver que se van a pegar a nosotros, estoy viendo el proceso al revés. Lo busca como año estratégico. Elevita afilia para el PJ, la cámpora afilia para el PJ. Y yo quiero decirle un concepto, Lo que vivimos no es la reconstrucción del peronismo, sino el agravamiento de su fractura. Te quiero hacer dos preguntas. Sí. Obligado. Acá dos no hay nada, siempre es uno. Dos no perdemos. Dos no perdemos. Una, hoy hay 800 trabajadores, y en particular los 350 de Tiempo Argentino y de Radio América que están en la calle. Sí. No cobran por el vaciador sinvergüenza de Spolski desde el mes de diciembre, enero, el aguinaldo, ninguna indemnización, nada. Le han entregado el diario a un testaferro sinvergüenza un tassé de liquidador y no le pagan los sueldos. El Estado le debe millones de pautas a Spolski. Ese dinero, te quiero reclamar en nombre de los trabajadores, no tiene que ir a Spolski que se lo siga robando, Garfunkel. ¿Vos crees que yo puedo tener Marcos? Tienes que ir a los trabajadores. El segundo, no, es parte de una actitud del gobierno de Macri, y por lo tanto de su gabinete. Néstor, el otro aspecto que te quiero preguntar es si vamos a tener en la TV pública un programa de pluralidad política. No lo tuvimos. Yo nunca fui a 6, 7, 8. A ver, lamento de cierto. Nunca fui a 6, 7, 8. Lamento de cierto. Quiero decir algo. En mi vida política, bueno, y espero ahora, el Frente de Izquierda tiene cuatro diputados nacionales, espero que nos podamos expresar todos, en mi vida política he conocido de Canal 7 excelentes periodistas. El tema es que tengan garantías de estabilidad laboral y de libertad en la palabra. Mirá, Jonathan, yo quiero intervenir en ese punto, Santiago. Por una parte, acá hablamos de Moreno, que creo que es el emblema del fracaso de la política kirchnerista, y sorprende que hoy se siga con el verso de los precios cuidados. Primer tema, no hay tales precios cuidados. Tenemos que ir a un salario equivalente a la canasta familiar en paritarias. Segundo, él planteó el problema de las carnes sustitutas. Se ha caído cresta roja, que controla entre el 15 y el 25% del mercado avícola argentina, producto de un negociado brutal de un empresario amigo del poder, que es el grupo RACIC. El gobierno pasado y el actual están dejando 5.000 personas en la calle porque cresta roja es desguasada y se cae. Eso no contribuye a un buen precio bajo del pollo como carne sustituta. Tercer tema, queremos un salario equivalente a la canasta familiar y no la pauta del 20 al 25% que está poniendo ya el gobierno macrista y el verso de los precios cuidados. Parece que Moyano hubiera tenido hijito en el gobierno de Macri. Moyano, quiero decir Moreno. Moreno, Moreno. Lo que te quiero aclarar es que eso fue en respuesta, que a mí no me costaba que ella apretara jueces. Pero Pio Matos, vos... Tampoco niego que lo haya hecho. De tus dichos surge que apretaban jueces, porque si el Consejo de la Magistratura le cerraba un jury, como vos acabás de decir, por favores políticos, para mirar para otro lado en una causa que compromete al poder, ese Consejo de la Magistratura, estaba apretando jueces. Pero por supuesto. ¡Ah, jueces! Entonces apretaban jueces. Pero me esclas... No, pero yo... Perdón. No, dice, no me consta que apretaban jueces. Obviamente, cuando un periodista te dice... Muchos gobiernos cayeron ante esa tentación. Menem entregó Canal 13 y al final Clarín terminó peleando con Menem. Dual entregó la Ley de Bienes Culturales y al final Clarín terminó jugando muy duro contra Dualde. Kirchner entregó la fusión, cableización multicanal, y ya sabemos lo que pasó. Entonces lo que digo es, guarda con... Bueno, me hago amigo, le tiro un poquito la Ley de Medios, corrijo esto, le doy San Lorenzo a Boca, que es lo mejor de fútbol para todos, y me quedo tranquilo porque me van a jugar a favor. Esta idea del... Que también el kirchnerismo fue, digamos, el mejor ejemplo, el capitalismo amigo mediático. La idea de me armo de un grupito de periodistas y empresarios amigos y con eso ya descanso. Ha grabado, ha grabado ahora en estos tiempos, ¿no? Con la nueva tecnología. Además lo han hecho por decretos de necesidad y urgencia sin pasar por el Congreso para violar completamente una ley vigente que no es santo de la devoción del Partido Obrero que es la Ley de Medios. Pero no se puede. Sin pasar por el Congreso, cambiar absolutamente todo. Éramos pocos.